En la anterior administración estafó a las personas que trabajaron en el Festival Miradas 2023 y no dejó ningún vínculo contractual. Por esta razón es legalmente imposible realizar los desembolsos. Como alcaldía no tenemos facultades para resolver ese problema, pero como ciudadanos sí. Vamos a transformar los sentimientos negativos en positivos. Vamos a unirnos de nuevo. Los invito a que nos sumemos a una iniciativa ciudadana en apoyo y solidaridad a quienes fueron estafados en el Festival Miradas 2023. El próximo 9 de marzo, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Orquesta Filarmónica de Medellín, dará el concierto Miradas de Solidaridad, con el propósito de recaudar fondos para mitigar las deudas pendientes que dejaron los que mal gobernaron a nuestro ciudadano. Pueden ayudar comprando entradas en tu boleto. Las empresas pueden comprar paquetes para sus empleados. Y si no pueden asistir al concierto, los invito a donar dinero o a difundir este mensaje en sus redes sociales. Creemos que la cultura tiene el poder de unir a los ciudadanos. Sé que juntos saldremos fortalecidos. Que nadie jamás nos vuelva a robar la alegría, el optimismo y la esperanza. Que nunca nadie jamás se vuelva a robar a Medellín. Gracias a los que trabajaron incansablemente por el Festival Miradas. Gracias a Mauricio Faciolince, vocero y creador de esta iniciativa. Gracias Medellín por la resiliencia. Me llena de orgullo volver a ser tu alcalde. Gracias. Gracias.